hola buenas noches cómo están todos bienvenidos hola juan cas primero muy bien qué rico estar con ustedes gloria ballesteros muy bien cómo están todos qué rico esta noche un nuevo lunes con mpc de verdad que es muy muy chévere muy chévere este momento de reunión de hablar de odontología de lo que más nos gusta a todos nosotros hola julian sebastián adriana jaimes bueno qué chévere va volando esto vamos súper bien bueno hoy tenemos el final de nuestra serie de tres lives sobre protocolos clínicos comenzamos con fotoactivación continuamos con adhesión y hoy vamos a terminar con la parte de cementación coloque una caja de preguntas en mi historia en instagram y muchísimas preguntas qué alegría ver la respuesta positiva que tenemos con todos los odontólogos cuando hacemos este tipo de preguntas de actividades en nuestra cuenta de instagram mucho interés sobre cementación muchas dudas muchísimas dudas y preguntas que se repiten mucho por aquí las tengo en mi computador voy a tratar de resolver todo esto al final de la del live del día de hoy por eso voy a desactivar los comentarios me gusta tener los comentarios activados porque porque sabe uno quién está y uno siente la interacción con ustedes y esa parte súper chévere porque siempre la virtualidad es muy chévere pero uno necesita el contacto con el público necesita el contacto con los alumnos y es muy importante sentirlo ustedes allá y que se ríen y que levantan la mano y que comentan y que preguntan eso es muy interesante pero a veces se nos presentan que hacen muchas preguntas y no puede uno contestar las todas y luego hay que usted no me miró que se me ignoró que eso me saludó entonces y para no distraer y para poder ver mejor las las diapos las que preparado hoy entonces vamos a desactivar los comentarios y vamos hola rubén osorio desde perú muchas gracias por acompañarnos prada plata eso es serio prada sincerito un abrazo gigante y manuel figueroa no es una una cosa súper chévere todos ustedes acá acompañándonos muchísimas gracias te voy a ver si logro no por acá no era vamos a ver si logro desactivar los comentarios por acá tampoco era por acá tampoco era a ver quién me va a soplar cómo es que se desactivan los comentarios que no tengo por aquí ni a nicolás ni a juliana desactivar comentario lo logré lo logré solo bueno entonces vamos a comenzar vamos a hablar de 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 cementación la pregunta más común de todas siempre la pregunta más común es que cemento usa que cemento usa para carillas que cemento usa para incrustaciones que cemento usa para coronas que o sea esto no lo podemos aprender así muchachos esto no puede ser así o sea esto no es el que usa mauricio peña el que usa el conferencista de turnos el cemento que va a comprar el que está de moda el que está más barato el que usa mi vecino miren niños tenemos que entender esto esto es muy simple es muy fácil si lo entendemos vamos o sea el objetivo de la charla de hoy es tratar de que entendamos esto lo he dictado mil veces en los diplomados mil veces en los cursos en los webinar que hemos hecho pero siempre que dictó una conferencia y me repiten las mismas preguntas digo algo está pasando y trato de dar la vuelta y mirar cómo logramos entender esto no importa si dura el resto de mi vida repitiendo y repitiendo esto lo vamos a hacer pero vamos a tratar de concentrarnos muchísimo y entender qué es lo importante o sea no es el cemento cuál usa usted para incrustaciones no no es eso cuál usa para carillas comprendamos por qué uso tal para carillas porque voy a comprar ese cemento para carillas porque compro ese para coronas porque compro ese para tal cosa y si entendemos por qué razón lo estoy comprando pues todo me va a quedar fácil y voy saben que lo más importante por un lado voy a dejar de gastar tanto dinero comprando cementos que no son necesarios en el cemento de pronto dejar de gastar tanto dinero comprando cementos muy costosos que no necesito y voy a mejorar el protocolo de adhesión voy a mejorar la fuerza adhesiva de esa restauración con el tejido dental que finalmente lo que nosotros más queremos que las restauraciones no se estén descementando que no estén cambiando de color que no esté el paciente teniendo problemas porque doctor es que la restauración que se me colocó hace 15 días cambio de color que la restauración que se me colocó por acá por el bordecito está toda marrón toda amarilla toda negra toda rara porque doctor usted me coloca la resta la corona la carilla y se me cae se me cae se me cae se me cae entonces la idea es eso listo entonces vamos a comenzar bueno ya 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 lo antes de entrar porque ya cuando entro ya no tengo chance de hablar de nada más es que estoy muy contento y la familia ante los que nos aprecian de verdad los andinos tenemos que sentir felicidad porque quiero contarles que mañana comenzamos nuestro tercer diplomado online con cupos llenos el viernes coloque que nos quedan unos cupos pues llenamos los cupos un nuevo diplomado y eso demuestra la calidad de los cursos de antes llevamos tres diplomados dos el año pasado y comenzamos este año con nuestro diplomado online y muchos me dicen por qué no lo graba y por qué no lo claro eso queda grabado para la persona que toma el diplomado pero nos gusta la parte presencial y me lo dice gente que mira las cosas desde el punto de vista comercial pero para usted sería mejor grabarlo y venderlo y usted está descansando y todo el mundo sí pero el contacto con ustedes hace falta el contacto con ustedes es importante nosotros hemos comprado con juliana cursos online y no es lo mismo cuando uno ve el curso a la hora que quiera y eso no lo más chévere es tener al profesor y claro después poder ver la clase nuevamente repetir la clase las veces que uno quiera como lo pueden hacer con nuestros diplomados en nuestros cursos online pero cuando todo el curso es online pues no se pierde la gracia entonces nosotros preferimos seguir haciendo el sujecito que hay que dar el diplomado 15 20 veces lo haremos 15 20 veces y quedará grabado durante 6 meses para que lo puedan repetir ustedes las veces que lo deseen entonces felices porque mañana comenzamos nuestro tercer diplomado online cupos llenos y otra cosa muy importante miren hoy no me coloqué la camiseta de el original sino una camiseta que tiene que ver con fotografía porque les vamos a anunciar en estos días un el otro día el sábado hice un live flash sobre fotografía fue espectacular o sea no pensé reunir 80 personas pero lo más chévere la cantidad de preguntas después de ese live la cantidad de dudas de inquietudes la gente tan interesada preguntando dónde consigo la cámara mire me enteré de una cantidad de gente lo que yo pensaba que muchos odontólogos tienen cámara pero no la saben manejar yo también muchas veces he tenido cosas que por no saberlas manejar se quedan ahí y olvido como se olvida uno de eso y la gente me dice no es increíble qué cosa tan simple qué cosa tan sencilla mire me voy a poner a hacer fotografía y mucha gente que decía mire yo no puedo comprar la cámara por ahora pero tengo un buen celular me mandaron el nombre del celular y si se puede empezar lo que siempre he dicho enamórese de la fotografía hay que enamorarse de la fotografía con celular con lo que sea y luego segurísimo ustedes dan el brinco a la fotografía con cámara reflex porque así tengo muchísimos estudiantes que han tomado unos por grado otros diplomados otros un simple curso de fotografía de dos días y eso lo ve uno como hacen esa fotografía tan bonita como como les cambia la vida no en redes sociales no sino cómo mejora su trabajo porque la fotografía ayuda a que el trabajo sea mejor por eso en estos días va a salir vamos a hacer un live para congregar más gente un live no sorpresa sino que sea programado para que ustedes estén ahí los que les interese fotografía vamos a hacerla enfocada a la parte reflex pero hay cosas de composición cosas básicas que sirven para la fotografía con celular y sirven para fotografía con cámara reflex y vamos a y por qué viene esto porque vamos a lanzar un curso de fotografía un webinar de fotografía o no webinar porque no va a ser una sola sesión va a ser un curso de inmersión en fotografía un curso donde vamos a ver los principios básicos de fotografía los principios de composición vamos a hablar de cámaras de lentes de flash pero vamos a hablar de fotografía intraoral de fotografía extraoral de fotografía de rostro vamos a hablar de fotografía de producto como hacemos fotos de nuestros casos de nuestras carillas de nuestras incrustaciones de nuestras coronas de las cosas que hacemos a diario y fotografía digámoslo así artística fotografía final cuando terminamos un caso de un paciente cómo podemos hacerla con cámaras normales o con algo de iluminación con apoyo con los softbox y ese tipo de cosas listos entonces les cuento que estén pendientes porque muy pronto yo creo que esta misma semana va a salir un curso un live de fotografía lo hacemos a las 8 de la noche el jueves tenemos curso con nicolás yo creo yo creo es posible miércoles o viernes vamos a ver de pronto mañana quedó muy agotado de pronto queda para el próximo lunes pero bueno esperen el curso de fotografía un live dedicado a fotografía vamos a comenzar ya no más carreta y comenzaremos con nuestro programa el día de hoy vale entonces voy a subir por acá las fotitos que tengo programadas para ustedes el día de hoy perfecto entonces vamos a hablar de cementación adhesiva es el tema que nos ocupa el día de hoy cementación adhesiva listos entonces con que hace una cementación adhesiva con cemento de resina y existen muchos tipos de cemento de resina de acuerdo a la forma como se adhieren al tejido dental de acuerdo a la forma como se polimeriza entonces vamos a comenzar con esta parte súper chévere pero miren niños algo muy importante yo estoy muy impresionado porque me he dado cuenta que a lo que menos importancia se le da muchas veces en el consultorio saben a qué es a la parte de cementación fíjense que cuando uno cementa la cementación es el paso final en el proceso de rehabilitación no importa si es una incrustación si es una carilla si es una corona si son 10 coronas 20 coronas una prótesis de arco no importa lo grande que sea desde una pieza una solita hasta 10 12 14 20 es igual de importante y ese proceso de cementación es irreversible o sea usted puede tomar mal la impresión la puede repetir usted puede hacer mal el sellado entinal lo puede volver a hacer usted puede hacer mal un provisional lo puede volver a hacer se le fracturó el provisional lo puede volver a hacer le sangró la encía cuando estaba colocando los hilos y no pudo tomar impresión aplaza para una siguiente cita o sea uno todos los pasos previos a la cementación los puede repetir pero una vez usted cementa no tiene chance de repetir esa cementación o sea usted cemento cementación adhesiva una carilla una incrustación una corona fracasó algo quedó mal repetir todo el proceso y fíjense algunos pasos que uno sigue normalmente cuando hace cualquier tipo de restauración hace examen clínico cuando el paciente llega al consultorio le hace unas fotografías muchas veces hacemos modelos preliminares muchas veces contamos en articular semejustable hacemos una encerada para hacer unas matrices para hacer un mock-up para tomar unas fotografías de ese mock-up para poder hacer unas buenas preparaciones hacemos sellado dentinal impresión provisionales y enviamos al laboratorio 2 4 6 8 10 12 pasos 12 pasos que son de muchas horas para hacer bien las cosas obviamente de mucho esfuerzo de mucho desgaste para nosotros desgaste físico mental para poder hacer un buen trabajo en el consultorio y saben que es lo más triste que nos buscamos un buen técnico yo sé que ustedes compran buenos materiales tienen buen consultorio pues tratan de tener las cosas perfectas pero lo que menos le ponen cuidado es a la cementación saben que es lo que más me preguntan a mí la pregunta más frecuente es con qué cemento pero es que lo peor es que me dicen doctor tengo al paciente aquí en la sala de espera o es que esta tarde cemento y tengo aquí al vendedor y me está vendiendo un cemento será que esté bueno para cementar carillas tengo 12 lentes voy a cementar 12 lentes voy a cementar 12 carillas 12 carillas es que tengo aquí una proteína cruzado va a cementar un caso de circonia gigantesco y entonces no sé cómo es el protocolo para cementación muchachos eso no puede pasar eso no puede seguir pasando entonces vamos a entender cómo es este proceso vale vamos a ver cómo hacemos una buena cementación adhesiva acompáñenme y esto lo preparo con el mayor amor del mundo para mis hijos que son ustedes vale entonces miren cómo comenzamos esto de acuerdo al método de polimerización los cementos todos lo sabemos pero pues hay que hacer un recordar y si hay gente muy jovencita y gente que se ha desconectado de la odontología y entonces vamos a recordarlo de acuerdo al método de polimerización cómo puede ser el cemento puede ser de autocurado de fotocurado y dual que es el que tiene una parte química una parte de auto y una parte de foto perfecto eso lo sabemos todos muy bien ahora cementos de autocurado qué ventaja tiene un cemento autocurado que es independiente de la luz o sea que no depende de el juicio que tenga el odontólogo para hacer el proceso de fotoactivación que no depende de la calidad de mi foto activador o sea no depende sabemos que mucha gente desafortunadamente no ha caído en cuenta la importancia de un buen foto activador y entonces ese cemento autocurado no es dependiente de el aparato foto activador y que su grado de conversión no depende ni de la lámpara ni del espesor de la restauración o sea va a tener un muy buen grado de conversión independiente de factores externos pero que tiene de malo un cemento autocurado principalmente que el tiempo de trabajo es reducido que el tiempo de trabajo es limitado y eso es un inconveniente también que inconveniente tenemos que no nos sirven para todo tipo de restauraciones por ejemplo para la cementación de carillas no podemos hacerlo con cementos de autocurado presentan cambio de color el tiempo de trabajo es reducido muchas veces y eso no nos permite limpieza de excesos adecuadamente incluso para la cementación de de prótesis de coronas individuales a veces si no tenemos mucha habilidad nos complicamos la vida se nos no podemos retirar excesos nos quedan excesos incluidos por allá subvingivalmente se nos queda pegado el diente al diente vecino y en las que nos vemos para poder eliminar estos restos de cemento por esa razón los cementos de autocurado realmente hoy en día tienen poca aplicabilidad hay unos muy buenos como por ejemplo Multilink N que es un cemento de autocurado con opción de fotocurado usted quiere que el proceso sea más rápido usted puede hacerle una técnica de fotocurado pero digamos que estos cementos no son los más usados en el consultorio o sea no es obligatorio tenerlos para allá voy no es obligatorio se me preguntan ustedes necesito como odontólogo tener un cemento de autocurado en el consultorio no necesito quiere tenerlo tenganlo pero no es indispensable vale primer punto cemento de fotocurado un cemento que no puede faltar en el consultorio bueno en el consultorio de una persona que hace restauraciones estéticas que hace carillas porque si yo me la paso haciendo solamente coronas por ejemplo yo todo lo que hago son incrustaciones coronas 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 solamente coronas y coronas y muchas coronas pero yo jamás hago una carilla yo no necesito un cemento de fotocurado y como su nombre lo dice el cemento de fotocurado depende única y exclusivamente de la luz de mi lámpara pero entonces se hace dependiente de quien de la calidad del aparato foto activador que tiene el odontólogo entonces de la calidad del aparato y de la buena voluntad o de la la lo caprichoso el amor que le ponga el odontólogo al acto de foto activar porque podemos tener equipos muy buenos y ser muy descuidados con la foto activación y aquí en la parte de fotocurado los cementos de fotocurado que es una de las preguntas que más hacen pues hay una infinidad de situaciones increíbles ¿por qué? porque los cementos de fotocurado usados para la escarilla o cementos vinil ¿qué característica tienen? que ellos vienen en diferentes colores ¿y por qué vienen en diferentes colores? porque hay una situación clínica en la cual se sugiere que uno puede modificar el color de la carilla con el color del cemento entonces por eso normalmente vienen tres situaciones o tres tipos de colores viene normalmente un color de un bajo valor o sea un color más amarillito un color de un alto valor que es más blanco que es opaco y viene un color neutro un color translúcido le llaman así neutro translúcido en otras casas comerciales ¿listos? ahora tener este todo el juego de cementos es muy complicado o sea eso no es económico eso es costoso o sea no todo el mundo tiene acceso a comprar tres cementos ahora si una persona hace carillas todos los días y carillas y carillas y carillas y carillas y muchas carillas pues es posible que pueda tener acceso a comprar tres cementos el de alto valor el de bajo valor y el translúcido pero esa no es la realidad por lo menos colombia no sé Perú, Ecuador no sé pero creo que en Latinoamérica no es tan fácil esto de pronto en otros países Estados Unidos, en Europa la cosa es diferente pero aquí es más complicado ¿listos? entonces además de esos colores que vienen los cementos se presenta que vienen acompañados de un color de prueba de un traín o sea que ya no hay que comprar solamente el cemento translúcido o el cemento de bajo valor o el cemento de alto valor sino un traín es una glicerina que viene con color que nos dice si ese es el cemento indicado para poder cementar la carilla que yo tengo con ese color de cemento pero miren yo que he dicho toda mi vida porque es que yo le estoy hablando a los odontólogos normales a los odontólogos comunes y corrientes a los odontólogos que realmente trabajan en el consultorio todos los días o sea no a los odontólogos que de pronto es profesor y entonces no trabaja sino dictando clases o que de pronto sí, dicta conferencias, le regalan los cementos o yo no sé, en fin pero yo quiero saber quisiera saber yo los cuantos odontólogos están en capacidad de hacer una inversión de 500, 600, 700, 800 dólares para comprar un kit completo de cemento para cementar su primera carilla o dos carillitas o una carilla al mes se les vence y no alcanzan a utilizar todo el cemento y la situación es difícil entonces yo les voy a proponer a ustedes algo mire realmente la experiencia que tenemos nosotros y en esto no soy nuevo y habrá personas que de pronto me van a ver y me están viendo y dirán ese tipo está diciendo cosas pero realmente tengo muchísima experiencia hace muchos años me dedico a hacer solamente restauraciones individuales yo no hago prótesis fijas yo no hago implantes yo no hago grandes restauraciones de muchas unidades yo todo lo que hago en mi clínica y los que me conocen saben que trabajo en mi clínica todos los días es restauraciones individuales o sea yo hago carillas yo hago incrustaciones y coronas sí pero muy rara vez porque casi todos son restauraciones parciales entonces yo hago muchísimas incrustaciones muchísimas restauraciones parciales y muchísimas carillas y dicto muchísimos cursos de carillas y las personas que han hecho cursos de carillas con nosotros saben que siempre sugerimos que la carilla tiene que llegar del laboratorio perfecta o sea si la carilla llega al laboratorio perfecta con el color perfecto pues yo no tengo la necesidad de usar un cemento que me aumente el valor o me baje el valor uso un cemento que sea neutro un cemento que no vaya a variar el valor de mi restauración porque una cosa que es muy importante que no nos dicen es que a uno le hablan muy lindo muchas veces las casas comerciales y hay muchos conferencistas muy famosos en el mundo y muy buenos con casos muy lindos y dicen cosas muy bonitas como que esta corona quedó con bajo valor y le va a aumentar el valor con esta resina pero miren niños no siempre se logra eso o sea no porque yo use una resina de mayor valor puede aumentar el valor no le puede ser que no le dé el color exacto de la restauración pero eso no se lo dicen a las personas nunca en un curso ni he visto que lo digan en ningún live siempre dicen que hay que tener y que si quedó oscura y que entonces que la más blanca y si quedó blanca la más oscura eso es lo que se escucha diariamente y eso es lo que me da rabia que no hay lealtad con ustedes que son los estudiantes de nosotros porque nosotros cuando dictamos clase y vivimos de dictar clase vivimos de ustedes de lo que ustedes pagan en nuestros cursos y lo menos que nosotros tenemos que hacer por ustedes ¿saben qué es? es tener lealtad tener lealtad y no estar vendidos a una casa comercial y si las cosas hay que decirlas hay que decirlo y entonces ¿qué pasa? si yo tengo a Juliana mi hija por ejemplo que no sea hija mía recién egresada ahí está Juliana Anteliz por ejemplo vi un muchachito por ahí que sé que está vi a Gaby por ahí están recién egresados y Julián va a hacer la cementación de una carilla Julián tendrá la posibilidad de comprarse un estuche de un millón de 500 dólares para hacer la cementación de una carilla ¿no es mejor que Julián compre un cemento vinil que sea de un color como más universal que sea un color que no mude que no cambie el color de la carilla y que el técnico le haga la carilla perfecta que el color de la carilla llegue perfecto que no haya que hacer ninguna modificación ningún cambio ¿será que eso es muy complicado? yo creo que no y eso lo hacemos en los cursos lo vemos en los cursos cuántos cursos de carillas por técnica indirecta hemos dictado en Andes durante cursos clínicos con atención de pacientes con demostración sobre pacientes y yo pregunto a los que están ahí que han tomado un curso ¿cuántas veces nos ha tocado usar un cemento de mayor valor o menor? ¿cuántas veces lo hemos hecho? si ustedes van a mi consultorio y me hacen un allanamiento en este momento encuentran una caja de resinas de cementos de resina donde siempre el color que está agotado es el color neutro translúcido neutro o translúcido un color que casi siempre está en baja cantidad es un color light que es un color con un poquito más de valor un color B0.5 por ejemplo relix vinil pero siempre está completa la jeringa de un color más saturado yellow white de un A1 un A2 realmente los colores no se usan entonces ¿por qué no enseñamos que la carilla llega perfecta al laboratorio y uno simplemente verifica que ella esté bien que el color esté perfecto que le guste al paciente podemos comprar solamente una jeringa de trine que sería lo ideal yo compro por ejemplo deben estarme preguntando deben estar enloquecidos preguntando ahí pero mantén los comentarios desactivados pero pueden dejar las preguntas pues voy a colocar una caja de preguntas para que hagan preguntas que nos queden de live ¿listos? pero miren ¿qué me gustó muchísimo? ¿qué me encanta? ¿qué cemento de resina me encanta? ¿qué me parece espectacular? variolín estético de Ivoclar y hay dos colores espectaculares neutro que le pega a casi todo pero hay un color fantástico que se está usando hoy en día muchísimo porque todos los pacientes generalmente quieren su dientecito un poquitico más blanquito ligeramente no blancos pero normal entonces hay un color light que le da un poco más de valor y hace que ese diente se vea más luminoso y ese diente se vea más bonito entonces ustedes me dicen pero bueno si voy a comprar barolina estética ¿qué compro? ¿neutro o el light? difícil pero yo compraría neutro yo compraría neutro y empezaría a trabajar y a trabajar y a trabajar y luego me compraría el color light para tener las dos posibilidades pero me vuelvo famoso y empiezo a hacer mascarillas y mascarillas y tengo una buena posibilidad ahora ¿qué más? solamente le gusta barolina estética es que usted es mi amigo y digo claro no miren release vinil 3M tiene dos colores fantásticos uno que es translúcido lindo perfecto y tiene uno absolutamente hermoso que se llama B0.5 un poquito más de valor es perfecto ¿pero cuál compro? compro el translúcido y avanza un poquito y le pide a Dios que le dé muchos pacientes y usted va a comprar el B0.5 y tiene los dos y con eso usted le da todo pero y otro 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 bueno Choice 2 de la Casa Visco tiene un color translúcido super chévere también y tiene un color que me dice Valesca que es la niña que visita a los odontólogos acá en Bucaramanga que hay un color que es el que más se vende en cierto sector que es el color Milky Bride que es un color blanco 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 y es para quien para ese tipo de pacientes que sufren de blanco orexia que aman los dientes blancos y que quieren blanco 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 blanquísimo y necesitan que el diente sea blanco y ahí hay una buena opción pero digamos no lo uso mucho porque no es el tipo de consulta mía mi consulta no es del paciente de diente blanco entonces yo lo tengo pero lo uso muy poco pero lo tengo listos pero entonces me toca tener entonces Mauricio dijo que es no escoja uno ahora si su consulta usted sabe que su consulta es del paciente que va por el diente blanco y todo lo que usted hace de orexinas directas indirectas cerámicas todo es blanco de pronto usted lo que más le sirve realmente es un cemento blanco es un cemento blanco pues comprese un cemento blanco y el más blanco de los blancos que hay en el mercado en este momento por lo menos que llegan acá es Milky Bride de la casa Visco Choice 2 color Milky Bride pero si usted no es del paciente de dientes blancos le di otras dos opciones ah pero que opina del de Kerr que opina del de Angelus que opina del de de MG esos son los cementos que yo uso esos son los cementos que yo uso entonces el cemento vinil se usa para cementación de carillas pero porque bueno inicialmente el cemento vinil se usaba para carillas porque porque el cemento vinil de fotocurado no presenta aminas terciarias porque su fotopolimización es exclusivamente por la luz de fotocurado y resulta que otros cementos los cementos dual por una presencia de aminas terciarias generan un cambio de color en el cemento y al tener una carilla muchas veces muy delgada el cemento dual cambia de color y se presenta el cambio de color de la carilla es un problema ah pero Mauricio usted no sabe que ahora hay cementos que no vienen con aminas terciarias y entonces no cambia claro que lo sé y se puede pero le voy a seguir diciendo por qué razón nosotros preferimos y nosotros nuestro equipo prefiere y enseña el uso del cemento vinil para carillas porque yo controlo el tiempo porque yo decido cuando quiero que ese cemento se endurezca cuando ya es el momento de polimerizar de fotoactivar que ya la carilla quede fija porque es que una carilla no es tan fácil de cementar como una corona porque una carilla al tener preparaciones muy pequeñas y ser reducida la preparación o no tener preparación pues fácilmente se mueve cuando se limpian excesos se puede mover se puede desplazar y no me doy cuenta de esa situación hasta el momento en que ya está fotoactivado entonces yo quiero colocar la restauración y limpiar excesos y limpiar muy bien y mirar incluso tomar una fotografía y darme cuenta que la carilla está perfecta y que llegó el momento de fotoactivar y una resina dual de pronto no me lo permite así la resina dual no cambie de color ¿vale? yo tengo una intriga que si ustedes estarán entendiendo o no están entendiendo yo voy a activar los comentarios pero por un segundo nada más porque quiero mirar cómo está la situación yo voy a preguntar acá solamente es por ver cómo está la situación acá vamos a ver y ahora se me volvió a olvidar no era ah no ya me acuerdo dónde es aprovechen solamente tengo que mirar voy a mirar rápidamente qué está pasando acá qué está pasando por favor díganme que las cosas están bien que todo está funcionando bien que todo está perfecta que están entendiendo que no están enredados que voy muy lento que voy bien por favor díganme rápidamente cómo va la situación díganme cómo va esto porque yo necesito saber que todo está perfecto hola Vivian un abrazo gigante hasta Argentina Diego Luis Manizales Lucerito cerca a mi clínica muy bien creo que todo está perfecto muy bien vamos a continuar lo vuelvo a desactivar no voy a dejarlos ahí activaditos a ver y si de pronto me empiezo a desconcentrar o no se ven las diapositivas yo los desactivo vale Emilce allá en Cali un abrazo gigante Lucenita todos Facundo en Argentina querido amigo bueno excelente muchas gracias a todos bueno entonces vamos a continuar voy a dejarlos activados ahí ahora algo muy importante y una pregunta que me hicieron como 4 o 5 veces hoy la voy a decir ya mismo esa pregunta se repitió mucho y la voy a decir ya porque porque es súper importante miren varias personas me preguntaron espero que las personas que preguntaron eso estén acá doctor si tengo una carilla ojo con esto si tengo una carilla y uno de los dientes es más oscuro que los demás dientes o sea no era la carilla que venía más oscura sino uno de los sustratos está más oscuro que los demás sustratos por ejemplo pensemos que el diente íbamos a aumentar de canino a canino cementación de 13 a 23 y resulta que el diente 11 era un diente de pronto con tratamiento de endodoncia tenía una pigmentación estaba súper severo el cambio de color de ese diente y me decían cómo hago qué cemento uso para ese diente que está más pigmentado miren niños no el cemento realmente no va a hacer un cambio el cemento puede modificar el color de una carilla o sea un cemento mal seleccionado o sea usted por ejemplo va a cementar unas carillas y solamente le queda cemento yellow por ejemplo NX3 color yellow que es un color lo que le sigue amarillo y no tiene más cemento y no se dio cuenta y llegó el día de la cementación y usted se da cuenta ese día que solamente tiene yellow o cemento warm o cemento A2D y usted va a cementar las carillas con eso obviamente le van a quedar seguramente amarillas las carillas pero usted no va a cambiar el color de pasar de un color que sea a yo digo siempre un color A18 de color A18 de color A18 del diente marrón usted no va a pasar si son cemento milky bright bleach super blanco no va a poder llegar a color B1 o sea cuando usted tiene un diente que está muy pigmentado usted como soluciona el problema del diente pigmentado usted tiene que crear más espacio o sea usted tiene que preparar más dientes tiene que preparar más dientes y la carilla que va a tener mayor grosor y la carilla porque tiene que tener mayor grosor porque al tener mayor grosor el técnico va a ser capaz de enmascarar ese color perdedor que tiene el diente de su paciente pero olvídese olvídese que usted va a poder solucionar el color super saturado de un diente mediante un cemento de resina ni vinil ni dual ni absolutamente nada o sea que es que doctor que compre ese cemento que es super blanco y a veces dicen que es que Mauricio Peña lo usa mentira no no es que Mauricio Peña lo usa un cemento no modifica el color ahora pregunta formario con una cofia bueno eso son cosas diferentes la pregunta formario iba encaminada iba encaminada era a que si me llegaron las carillas y de los seis carillas que iba a cementar una carilla un diente no la carilla sino el diente del paciente es más oscuro que cómo manejaba ese diente si queda claro claro lo de la cofia y todo eso formario es una técnica espectacular que enseñamos que tenemos una casuística espectacular sobre eso y es una buena posibilidad vale entonces espero que esa parte haya quedado clara ahora otra cosa súper importante miren niños hay estudios muy importantes y si alguien quiere este artículo se lo paso hablan con Juliana hay un artículo bien interesante que dice ojo con esto ya lo he contado en los webinars lo he contado en otros lives pero vamos a volverlo a decir porque las cosas se olvidan por ahí hay carillas entre 0.1 y 0.5 milímetros donde el color del cemento ejerce una influencia muy grande repito no es para pasar de A6 a B1 no 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 pero que si equivoco en el color del cemento me cambia el color de la carilla entre 0.1 y 0.5 o sea una carilla un lente de 0.1 a 0.5 es muy sensible o sea si yo selecciono mal el color del cemento puedo dañar por completo el caso entre 0.6 y 1 milímetro pues ejerce una influencia pero ya no tan marcada o sea ya no es tan terrible ya no es tan tan peligroso digamos así el cambio de color pero se puede presentar un cambio de color o sea da estrés después de un milímetro es prácticamente nulo el cambio de color que ejerce el cemento sobre el color final de la carilla o sea carillas por encima de un milímetro que algunos dirán eso ya es una corona bueno quiere decirle corona dígale corona carillas por encima de un milímetro el cemento que usted puede usar el cemento A1 el A2 el guard ya poco poca influencia ejerce ese cemento sobre una carilla gruesa una carilla de un milímetro entonces ustedes pueden pensar entonces me preguntan mucha frecuencia ¿puedo cementar con resina fluida? se puede se puede se puede pero ¿qué problema hay? que con la resina fluida el color de la resina fluida se tiene que conocerlo muy bien y la resina fluida puede ser una que se llame transparente pero el color es un poquito ligeramente amarilleno o sea tiene un tonito amarillito y le puede generar finalmente un color un tono como grisáceo a esa carilla porque lo hemos visto en algunos cursos nosotros cementamos en cursos con resina fluida carillas que están por encima de 0.8 0.9 un milímetro porque sabemos que no vamos a tener ningún inconveniente con el color de esa carilla y muchas veces los estudiantes nos dicen ¿puedo cementar con resina fluida? no pero ¿por qué no? si él sí cementó porque la carilla era más gruesa y su carilla es de 0.2 de 0.3 usted necesita cementar con un cemento que a la fija no vayamos a fallar ahora el traen muchas veces me dicen pero es que no se consiguen los traen no se consiguen los traen no se encuentran en el mercado ¿qué hago si no se consigue? si es un problema los recomiendan hay que comprarlos pero no los venden no los traen a Colombia ¿qué hacemos? es un problema dice Mario Galvez después de un milímetro Mario después obligatorio realmente después de 1.5 o sea después de 1.5 milímetros lo ideal sería un cemento dual por encima de un milímetro un buen fotoactivador un fotoactivador de alta calidad de alta performance y empleándolo el tiempo adecuado o sea que el polimerizador chino que el no sé qué que el que compré en la universidad que el que me costó 200 mil pesos o sea realmente eso no da confianza eso no da confianza pero pero sí Mario yo sé que lo traen porque ya me lo llevaron el Milky Bride que me encantó y tengo unas fotos de un caso que monté hoy que estoy montando monté pedacitos donde probé hasta hoy lo probé el trae de Milky Bride súper espectacular y hace falta no hay de pronto se le pase la mano en el color blanco ¿listos? bueno perfecto ¿listos? entonces yo quiero saber ¿quedó clara esta parte de fotocurado? ahora esto es un live esto es una reunión es una charla que le metimos diapositiva para hacerla más dinámica más didáctica pero obviamente el que quiera profundizar más en cementación en fotoactivación en adhesión en todo esto pues sacaremos nuestros cursos intensivos nuestros cursos en nuestro webinar para profundizar en estos temas ¿listos? y ver casos clínicos y ver cosas más chéveres entonces para que sigamos ¿vale? bueno voy a continuar con esta parte yo creo que nos vamos manejando bien con los comentarios ahí están quedando bien no hay problema ¿cierto? bueno vamos a seguir entonces vamos a seguir con esta parte de las fotos vamos a buscar es que tengo muchísimas fotos para ustedes cementación foto dual perfecto ahora cemento dual ojo con esto cemento dual o sea doble curado fotocurado y químico ventajas de un cemento dual hablamos de las ventajas primero la ventaja grande del cemento dual es que puede llegar a mejorar el grado de conversión en restauraciones que tienen espesores grandes en restauraciones opacas en restauraciones con grandes espesores donde la luz de la lámpara no atraviesa completamente pues donde llega la luz la luz actúa pero donde no hay una acción química y eso es importante y los cementos dual son necesarios hay que tenerlos en el consultorio o sea uno tiene que tener cementos vinil y uno tiene que tener cementos dual ahora el cemento dual que tiene de chévere entonces que permite polimerizar que permite un adecuado grado de conversión más que que permite un adecuado grado de conversión del cemento de resina en lugares profundos donde la luz de la lámpara no va a llegar eso es fundamental y eso es la principal virtud de un cemento dual listo ojo con esto pero que problema tiene el cemento dual algunos lo tienen todavía otros lo superaron la presencia de aminas terciarias entonces que cambia de color pero que me importa que cambie de color en una corona si una corona es gruesa no se va a notar si no se va a notar si una incrustación es gruesa no se va a notar el problema sería si yo cemento carillas delgadas por debajo de un milímetro con un cemento dual ahí sería un problema pero ojo ojo no piensen que estoy desactualizado una nueva generación de cementos dual no vienen con aminas terciarias no cambian de color y ahí tenemos relix ultimate nx3 bariolín estetic de dc dual cure de evoclar nx3 dual cure de care relix ultimate de la casa 3m con ellos ustedes yo puedo cementar una carilla con relix ultimate puede yo puedo cementar una carilla con bariolín estetic dc puede y no cambia de color no no cambia de color pero usted va a sufrir y si no tiene mucha experiencia va a sufrir aún más porque puede ser que le polimerice el material y usted no haya logrado retirar excesos o no haya logrado dejar la carilla perfectamente posicionada por eso niños por eso niños de por dios tengan en cuenta esto o sea yo quiero que se concentren porque cuando uno no tiene experiencia todo le parece muy simple y el vendedor se aprovecha de estas cosas y le dice doctora porque me ha pasado me lo dicen los alumnos doctor compré esto para carillas y usted me va a hacer un relix ultimate por ejemplo o un bariolín estetic dc el vendedor mío que servía para todo si y que le pasó se polimerizó antes de tiempo o sea polimerizó no antes de tiempo polimerizó muy rápido y eché a perder todo el trabajo entonces niños o sea háganme caso a mí yo no tengo ningún interés económico no trabajo para ninguna casa comercial nadie me está patrocinando nadie me paga o sea yo simplemente soy del equipo de ustedes somos del mismo bando ustedes y yo somos del mismo bando listos perfecto ahora me preguntan mucho duolín universal es muy buena tiene minas terciarias si tiene minas terciarias pero es un excelente cemento para coronas para incrustaciones me encanta que le gusta mucho duolín universal es de la casa visco que es una casa reconocida da buen tiempo de trabajo da un excelente tiempo de trabajo y el bariolín estético también y el relix ultimate también todos estos cementos me gustan listos o sea usted puede comprar cualquiera de ellos mire cuál casa le gusta más quién le da mejor precio quién le da crédito o sea ellos todos son buenos ellos todos son buenos pero qué color compro realmente qué importa comprar compren un color neutro no van a comprar el color más saturado un color guard compren un color neutro un color translúcido porque es para restauraciones que son de un grosor grande de un gran grosor o sea que no importa hola extravitable cómo estás ahora ojo con esto alguien por ahí estaba diciendo alguien por ahí estaba diciendo cementar con resina calentada estamos hablando de cementos de resina pero cementar con resina calentada es una opción es una opción para cementación de carillas de incrustaciones perfecto es una opción pero es una opción válida y reportada en la literatura documentada documentada que es una excelente opción para cementar pero uno escucha ya al dios que está dictando la conferencia el conferencista de moda el de turno y él cuenta que es una espectacular y que es perfecto y que el grado de conversión es mayor y que todo es facilísimo pero no es fácil o sea hay que tener una curva de aprendizaje que es curva de aprendizaje que hay que practicar que hay que errar que hay que equivocarse muchas veces que hay que fracasar para poder entender cómo es el proceso y entonces qué pasa usted hace claro yo he cementado y he tenido fracasos y he tenido éxitos y algunas veces lo hago y me parece chévere y me gustan incrustaciones que no son muy gruesas y me parece chévere para el sector posterior pero en carillas que es donde más he tenido fracasos que un día dije prometo no volverlo a hacer es que en carillas pasan dos cosas una me puedo equivocar con el color de la resina puedo seleccionar el cemento de resina como no tengo color de prueba la resina de cementante perdón la resina calentada que va a calentar la resina que va a calentar no sea el color perfecto no tuve problemas con eso tuve problemas con que la carilla muy delgada la resina calentada cambia la viscosidad pero no queda de la viscosidad de la fluidez de un cemento de resina especialmente diseñado para esto entonces cuando uno está haciendo la presión en el diente haciendo esto que puede pasar que se fractura y se me fracturaron muchas carillas haciendo esta presión pero eso no se lo cuenta a uno nadie y si existen los cementos de resina especialmente diseñados para eso pues no nos pongamos a experimentar otras cosas que es que yo quiero porque yo confío mucho en ese profesor perfecto que le enseñe la técnica pero tenga en cuenta que va a tener problemas que va a haber ocasiones donde no va a poder hacer el asentamiento perfecto en la restauración que le va a quedar levantada porque no alcanzó a que la resina fluyera perfectamente tenga en cuenta eso si que es más chévere porque si me queda desadaptadita alguna parte que me sella perfectamente pero tenga en cuenta que usted puede fracturar su restauración o le puede quedar alta yo les digo lo que pasa lo que viví en mi clínica eso lo digo yo entonces muchachos que se puede se puede que se puede cementar con resina fluida se puede pero en lentes de contacto cementando con resina fluida usted corre el riesgo de el cambio de color que puede tener esa resina fluida le pueda generar a usted un tono porque lo hemos visto como grisáceo o que usted se equivoque con el color porque la gente resina fluida saquen una resina 3 una resina 2 una resina 1 le cambia el color de la carilla si es gruesa no importa pero si es un lente es un problema si usted va a cementar un lente una carilla delgada por debajo de 0.5 usted necesita un cemento vinil y ya hablamos de eso listos no conozco vitique no 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 Cata no no conozco esa perfecto listo muy bien vamos bien hasta ahora entonces si vivían tiene razón los fabricantes invierten fortunas en el desarrollo de los cementos fortunas fortunas entonces claro pero es que yo vi que un profe no me va a dar nombres pero que tal la usa si pero no porque la use usted la tiene que usar ahora muchos de esos que las usan ustedes han escuchado toda la conferencia usan unos ultrasonidos para hacer la presión para poder hacer el asentamiento perfecto de la restauración cuando usted no tiene ese ultrasonido la tiene que hacer con el dedito y puede ser que su dedito aplique mucha fuerza y fracture la carilla eso no lo cuenta o su dedito haga poquita fuerza y no tenga o el horno que usted tiene no calienta bien la resina o usted pensó que la había calentado bien y no la calentó bien o la sacó del horno mientras la colocó en la carilla se le pasó la fluidez que tenía y entonces ya no está tan fluida y tiene un problema entonces miren que aquí no estamos para reinventar lo que ya está inventado entonces ya es lo más popular es usar un cemento de resina y es lo más fácil y usted no tiene la habilidad y el conocimiento ni tiene chance porque es que yo puedo yo dicto conferencias yo puedo darme el lujo de embarrar un que tengo laboratorio propio yo puedo cometer un error con seis que el hijo del paciente se la repito tengo laboratorio propio que me vale el poco material que me gasté y yo le puedo decir a Mario Galvez y le puedo decir a Valesky le puedo decir a Catalina Hurtado y le puedo decir al de 3M oiga sabe que la embarré acá con esto necesito que me regalen una resina necesito porque cometí un error de un caso que estaba documentando pero a ustedes el depósito dental les va a decir doctor usted falló porque se me tocó una resina modificada térmicamente se le endurecieron y le quedaron mal sementadas las carillas tranquilo doctor sabe que yo le voy a pasar jeringas de resina le voy a pagar el laboratorio que usted estuvo allá con pagándole a Quique Mesa o a su técnico a Ricardo Cháfer en Argentina a José Pereira en Brasil a tanta gente ellos le van a repetir le van a cambiar gratis porque usted se equivocó porque se mentó inadecuadamente piensen las cosas así o sea pensemos un poquito es que no estamos pensando es que uno puede llevarse llevar por la moda y que fue un restaurante y el restaurante de la comida salió fea y listo perfecto y uno fue a ver una película y la película fue mala y uno se tomó una gaseosa que fue fea y una cerveza que fue fea una botella de vino que no fue buena no pasa nada pero una carilla que usted está cementando que le quedó mal cementada seis carillas diez carillas no cree que ahí hay un problema usted no cree que eso es un problema o sea hablemos en plata blanca o sea no nos pongamos con pendejadas porque aquí habla las cosas hay que hablarlas como son o sea esto no está para endulzar y para hacer dulce con todo no y el que no le guste pues no le gusta choice es muy pegajoso no no Sebastián choice no es pegachento choice 2 es antes para mi gusto un poquito denso o sea por ejemplo ¿saben que no cemento yo con choice? nunca yo con choice no cemento nunca una carilla ultra delgada ¿por qué? porque me da miedo como choice es un poquito más denso me da miedo que choice se me fracture la carilla me da miedo pero me gusta choice para carillas que son un poquitico más gruesitas un poquitico más gruesitas donde no tengo miedo de pronto de hacer fuerza y de fracturar ¿listos? pero no es pegachoncita no es pegachoncita eso es te dio a la carga perfecto muy bien vamos entendiendo ¿cierto? ¿estamos bien? bueno pero acabamos en hablamos de auto hablamos de foto hablamos de dual ella se está acabando el tiempo Dios del cielo bueno ahora de acuerdo acá hay una parte súper importante de acuerdo a la estrategia porque hablamos de acuerdo a la polimerización pero de acuerdo a la estrategia adhesiva los cementos de resina pueden ser convencionales o pueden ser autoadhesivos miren niños acá necesito que haya una claridad absoluta estrategia adhesiva convencional ¿qué es un cemento convencional? el cemento convencional ¿qué me está diciendo? yo necesito grabar colocar adhesivo en el diente y obviamente preparar la restauración que de acuerdo a la restauración se hace una preparación determinada ojo cemento convencional toca preparar el diente cemento autoadhesivo no toca preparar el diente o sea simplemente se prepara la preparación la restauración perdón es que la corona hay que colocarle la corona ciertas cosas de acuerdo al material pero al diente no se le coloca absolutamente nada entonces ¿qué pasa? ah doctor compre ese cemento autoadhesivo porque eso es más fácil usted no tiene que colocar ni ácido ni adhesivo ni absolutamente nada entonces compre ese doctor que todo es más rápido y a la gente que le gustan las cosas fáciles no importa si son buenas o malas pero son fáciles pues está no estoy diciendo que el cemento autoadhesivo sea malo pero es mejor el cemento convencional o sea yo no me dejo colocar en mi boca ni le voy a colocar ni a Juliana ni a Nicolás ni a Yolanda ni a mis pacientes comencé pues por donde uno empiezo las personas que uno más quiere pero no le voy a colocar una restauración con un cemento autoadhesivo porque la adhesión no es no se compara es una adhesión pobre comparada con la adhesión de un cemento convencional entonces si usted ayer compró como me decía alguien el otro día ay ¿por qué no compré compré una lámpara ayer porque no supe que pude bueno entonces si usted ayer compró un cemento autoadhesivo lamento decirle que no hizo una buena compra que está diciendo que no no estoy diciendo que sea lo más malo del mundo pero hay mejores y si hay mejores ¿por qué no comprar un cemento convencional? ¿por qué no comprar un cemento convencional? entonces muchachos si yo voy a quitar los comentarios un ratito a veces es que son importantes los comentarios voy a quitarlos un ratito ¿listos? recuerden que ustedes pueden dejar preguntas voy a dejar una caja de preguntas para que todo lo que hablamos hoy y no se solucionó se pueda solucionar ¿listos? bueno entonces sigamos con esto entonces miren muchachos los cementos convencionales hay que hacer grabado ácido hay que colocar adhesivo y las cosas van a funcionar mucho mejor ¿listos? cemento autoadhesivo Mauricio Peña que dijo que no servían no, no dije que no servían para nada simplemente que no son tan buenos y tan efectivos y su fuerza adhesiva no se compara con la fuerza de un cemento convencional yo el otro día yo el otro día dejé una pregunta el 30% o sea de 100 personas 30 dijeron que usaban autoadhesivo 70% dijeron que convencionales gracias a Dios gracias a Dios ¿listos? gracias a Dios ahora muchachos voy a decirles acá ha habido entre paréntesis una cosa que quiero que todos la tengan clara cuando uno hace una restauración indirecta hoy en día cuando yo era pequeño cuando yo empecé con Andes cuando hace uno antes uno no hacía sellado dentinal inmediato o no hacía sellado de la dentina eso no era popular no existía no existía hace mucho tiempo pero no era popular no había llegado acá eso no había llegado entonces uno simplemente preparaba el diente tomaba impresión y hacía un sellado tardío que era la sellada de la cementación uno hoy en día es una regla es una obligación o sea uno hoy en día es un maldito si hace una preparación en dentina y no hace un sellado de esa dentina o sea uno no puede dejar a un paciente con una preparación en dentina así sea con provisional ya sea para una corona para una incrustación para una carilla en dentina y no hacer sellado de la dentina es absolutamente mandatorio es obligatorio ahora si yo hago sellado de la dentina si hago una buena práctica si yo me preocupo me esmero por ser un buen odontólogo y hago un sellado de la dentina y voy a usar un cemento autoadhesivo no estoy haciendo absolutamente nada porque el cemento autoadhesivo tiene MDP y el MDP se va a ligar con el calcio de la dentina y si yo tengo la dentina sellada ¿con quién se va a ligar? con nadie ¿se va a hacer qué? va a hacer una retención mecánica o sea va a hacer una traba mecánica o sea ¿saben qué va a hacer un cemento autoadhesivo? es como cuando uno cementaba una corona metálica con cemento de fosfato autoadhesivo o sea simplemente es traba mecánica y lo que yo quiero es adhesión y si la adhesión es tan buena y la adhesión ha demostrado cosas tan absolutamente maravillosas ah pero yo he cementado con autoadhesivo y nunca se me ha caído es que no se le va a caer en dos años tres años no se le va a caer pero va a empezar a degradarse con el tiempo y la va a perder y si hace una buena cementación con un cemento convencional las cosas le van a funcionar mejor ahora tiene su explicación ahora es que yo no hago sellado en tiro al inmediato ah listo perfecto usted no hace sellado en tiro al inmediato listo semente con autoadhesivo le va a funcionar perfecto pero yo creo que si usted va a mi consultorio o a cualquier donde cualquier colega le va a decir a su colega me hace sellado en tinal cierto porque no se lo hace al paciente ah porque se pierde tiempo como que se pierde tiempo y el paciente no se está pagando por lo que usted le está haciendo piensen en eso o sea yo no sé que nos está pasando a los odontólogos pero el sellado en tinal es obligatorio listo o sea niños el sellado en tinal no es negociable o sea no hay como negociar un sellado inmediato no hay como negociarlo es obligatorio estamos sintonizados yo quiero saber por un momentico si estamos sintonizados excelente si el sellado en tinal luego se va a cementar con convencional la adhesión del diente no se mejora voy a contestar solamente esta pregunta Jetsai para porque yo sé que va a quitar los comentarios ya los mire cuando uno hace sellado en tinal inmediato o sellado en tina que está haciendo adhesión o sea la adhesión es inmediata es la mejor adhesión del mundo Jetsai mira cuando tú tienes la dentina recién cortada la mejor fuerza adhesiva se logra sobre resina fresca sobre dentina cortada recién cortadita fresca además sellas los tubulos entonces evitas invasión microbiana evitas sensibilidad posoperatoria el temporal se te cayó el temporal te quedó medio desadaptadito no vas a tener problema con eso sellar la dentina inmediatamente es lo mejor que puedo hacerlo en la vida cuando llega el día de la cementación la dentina está sellada entonces ¿qué vas a hacer tú? vas a pegar con tu cemento de resina que vas a usar se va a quedar pegado con la dentina que está sellada va a ser una adhesión perfecta porque va a ser una unión perfecta porque ya la dentina quedó sellada ahora lo que vas a hacer es pegar un composite que con el sellado que es el adhesivo que es una resina o la resina fluida con la que hiciste el resin coating con el cemento de resina o sea es perfecto y ya tu dentina porque ¿qué es lo importante? sellar cuando uno hace adhesión ¿qué busca? formar una capa híbrida estable duradera formar una unión buena bien criteriosa ¿y cómo se logra eso? con un sellado de la dentina con un sellado inmediato o sea que no te preocupes pensando que la adhesión de esto va a ser mala listos perfecto ¿está claro muchachos? me imagino que sí y espero que sí cualquier duda vamos a solicitar vamos a colocar una caja y la vamos a contestar listos y yo al paso que vamos esto va a tocar porque ¿saben qué pasa? ahora Instagram permite que los lives sean más largos pero ya alargarse demasiado en un live se hace también ya muy extenso muy jarto muy pesado entonces vamos a ver hasta dónde llegamos de pronto dejamos nos va a tocar dejar para un segundo live de cementación ¿qué opinan ustedes? no lo va a acabar todavía pero ¿será necesario que dejemos un live de cementación después? yo creo que sí ¿cierto? porque esto va esto va a largo bueno ahora miren esto muchachos vamos a hacer porque preguntaron muchísimo el cemento autoadhesivo solamente hago muy pocos postes solamente lo uso en cementación de postes de fibra de vidrio se me está olvidando cómo se hacen los postes pero solamente lo uso para cementación de postes ¿por qué? porque mira la pregunta no recuerdo no alcance a ver quién preguntó ¿por qué? preparar la dentina del conducto radicular es muy difícil es una dentina difícil de preparar de acondicionar de lograr adhesión ahí entonces ¿qué tenemos acá? el MDP que tiene ese adhesivo universal se liga perfectamente con la dentina del canal radicular que es una dentina perdedora que es una dentina que no es tan perfecta digámoslo así que no es tan buena pero termina siendo una mejor acción que la que podría ser una mala adhesión que es la que logramos haciendo adhesión dentro del conducto radicular entonces digámoslo así creo que fue Cataboadan que preguntó eso entonces digamos que lo usaría lo uso realmente no lo uso no es de muy pocos postes lo digo en mis cursos se me está olvidando hacer postes de fibra de vidrio ya se me olvidó hacer un núcleo colado pero si cemento un poste pues lo busco el cemento y cementaría con ese cemento pero se pasan siempre se me pasan siempre los cementos autoadhesivos todos son de polimerización dual listos perfecto bueno muy bien la reconstrucción del muñón del poste no se puede hacer con autoadhesivo la reconstrucción del muñón no 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 la reconstrucción del muñón tiene que hacerse con una resina o con un reconstructor de muñones pero no se hace con el cemento autoadhesivo no se hace con una resina o con un reconstructor de muñones con un cor listos perfecto voy a desactivar ahí mire unas preguntitas y voy a volver a desactivar vamos a jugar a quitar y a poner listos ahora vamos a ver la cementación de una carilla porque eso me lo preguntan muchísimo ojo fíjense esto esto es un caso de hoy esto es un caso de hoy miren esto ah no mentira no no ese no es un caso de hoy es la foto de otro canal mire esa carilla esa carilla es un lente de contacto alcanzan a ver ustedes ahí yo no sé si alcanzan a ver quien me dice cuánto tiene esa carilla esa carilla tiene 0.15 tiene un poquitico menos de 0.2 milímetros o sea es una carilla ultra delgada voy a empezar a preguntar ojo con esto será que si yo hago la cementación de esa carilla voy a poner ejemplos si yo cemento esa carilla de 0.15 milímetros 0.15 0.15 con una resina modificada térmicamente o sea una resina calentada que riesgo tengo que riesgo tengo quiero que me digan ahí que riesgo tengo segmentar una carilla de 0.12 con una resina modificada térmicamente rápido la primera persona que conteste a ver acá arribita no si se ve arriba miren que ahí arriba se ve 0.12 0.15 a ver quien me dice quien me dice dependiendo de la interacción que tenga con ustedes alargo el live o no perfecto se fractura miren muchachos se van a fracturar todas no pero se corre el riesgo se corre el riesgo de que se fracture perfecto segunda pregunta porque acá estamos entendiendo segunda pregunta si yo hago la cementación de esa carilla con un cemento de resina dual que tenga minas terciarias que pasa estoy cementando la carilla ultra delgada con un cemento dual que tiene minas terciarias que puede pasar a ver quien me contesta quien me contesta rápido muchachos a ver están quedados me siguen colocando fractura cambié la pregunta cenay da hola a ver muchachos no se me quedaron cambia de color muy bien gladi muy bien mona perfecto la mona estaba ahí entonces claro ahora si mi cemento de resina no tiene minas terciarias es dual pero no tiene minas terciarias va a cambiar de color no cambia de color pero que puede pasar muchachos cuando yo cemento una carilla tan delgada una carilla tan delgada tiene un problema gravísimo y es que es muy delicada o sea cualquier cosita que uno me dio mueva duro cualquier cosita que uno haga mal hecha ella se puede fracturar y si yo estoy cementando con una resina un cemento dual dual puede ser que yo la coloque y yo empiece a sentir que se está polimerizando me estoy estresado no tengo mucha experiencia y puedo colocarla mal fácilmente la coloco mal y fácilmente se me puede fracturar o se me queda pegada entonces mi recomendación para estos casos de cementación de lentes como este es cual quien me contesta con que debemos cementar un lente por debajo de 0.5 con que cemento con un cemento que dijimos con un cemento vinil con un cemento vinil y además deberíamos estar muy seguros de que la carilla llegó perfecta al laboratorio que no va a haber cambio de color y uno con quien logra eso con que cemento logra cosas perfectas el varioling vinil ojo con eso muchachos ojo con redix vinil color light o color b0.5 o color neutro o trasluce listo muchachos listo con eso eso es perfecto al que le guste 3M perfecto al que le guste y boclar perfecto y tan delgadita como esa como esa tan delgada yo si preferiría cementarla con un cemento de resina que no tuviera carga como el caso de choice 2 porque corro el riesgo de fracturarla mi elección sería con i boclar o con 3M listos perfecto muy bien muy bien listos muy bien ahora miremos otra cosita esta carilla tiene 0.5 0.5 sigue siendo un lente sigue siendo una carilla delicada sigue siendo una carilla variolín vinil relix vinil 3M variolín vinil de la casa 3M variolín vinil de divoclar relix vinil de 3M 0.5 sigue siendo una carilla delgada menos influencia menos riesgo de cambio pero sigue siendo delicado entonces vamos a irnos también por los cementicos que ya sabemos y estos dos colores de estas casas comerciales el variolín vinil de la LC LC obviamente barlin vinil LC de la casa de iboclar color neutral o color light son perfectos o o relix vinil de 3M listos Mario Galvez porque puso esos ojitos que está mirando ahí Mario Galvez ah perfecto ahora miren acá miren este otro caso esta carillita tiene un milímetro tiene un milímetro de espesor esa carilla con un milímetro de espesor pues realmente aquí el color del seme es una carilla gruesa puede ejercer una influencia no tan marcada no tan marcada pero por ejemplo si es el paciente que quiere dientes re blancos absolutamente blancos que vive enfermo por los dientes blancos pues yo intentaría con un Milky Bright por ejemplo porque es el paciente enfermo de los dientes blancos ese paciente me interesa una carilla de un milímetro puede ser algo haga y le puede servir por debajo de uno hasta cero cinco también usaría si recuerden lo que dije ese color blanco si mi consulta es el paciente de dientes blancos y yo sé y tengo claro y así hay muchos odontólogos en mi ciudad que hacen dientes blancos y unos lo hacen bonito otros no lo hacen bonito pero sé que los míos son los dientes blancos no puede faltar el Milky Bright Choice 2 de la Casa Vis no puede faltar ¿listos? perfecto alguien está preguntando resina termodificada a vender no resina termodificada térmicamente son diferentes tipos de resina se usa Z100 por ejemplo para hacer esa cementación se usa BioFunction de la Casa Miserium que es una resina súper indicada para esto BioFunction de Miserium y Z100 es otra resina que se usa muchísimo para calentar y para usar esto con excelentes resultados clínicos ¿listos? perfecto ahora ¿queda clara la cementación de las carillas niños? ¿queda clara la cementación de las carillas? claro influye muchísimo Sebastián una carilla que esté opaca ahora uno ¿cuándo hay una carilla opaca? ¿cuándo hay una carilla que esté más opaca? ¿cuándo hay mayor espacio? si hay mayor espacio o sea ¿cuándo se opaca una carilla? porque hay que modificar un color o sea un diente que no requiere modificación de color ojo con esto ojo con esto piensen esto una carilla de 0.5 ¿será opaca ¿será opaca una carilla de 0.5? no una carilla de 0.5 es un diente que uno va a modificar muy poquito el color seguramente y va a modificar más forma tamaño del diente entonces una carilla que está opaca seguramente una carilla de un milímetro una carilla de 0.8 0.9 es una carilla gruesa y tengo un mal fotoactivador tengo un mal acaparato tengo una mala técnica de fotoactivación va a influir muchísimo o sea la luz que va a pasar va a ser muy poca se requiere mayor luz mayor irradiancia para lograr fotoactivar perfectamente esa resina que atraviese esa resina que está esa cerámica que está opacada listos entonces ¿quedó claro la persona que preguntó eso? perfecto espero que haya quedado todo muy claro voy a desactivar esto porque me estoy distrayendo muchísimo bueno ahora pasemos acá si yo estoy hablando de carilla ¿cierto? voy a cementar incrustaciones o hablemos de restauraciones parciales adheridas es que eso parece una corona si pones una corona eso es una overlay gigante un vinilay un bonley es una restauración parcial adherida ¿listos? una restauración parcial adherida ¿con qué se cementa? normalmente son gruesas normalmente son gruesas pero si es delgada puede cementar con una resina fluida puede cementar con una resina vinil pero para que se gasta la vinil de eso pero si no hace muchos casos puede gastar en eso pero normalmente se cementa con qué con cemento de resina dual uno deja normalmente para el sector posterior cemento de resina dual a mí me gusta cementar estos casos que no tienen más de 2 milímetros con resina modificada térmicamente ya aprendí cómo se hace no son tan delgados la literatura respalda apoya perfecto no corro riesgo de que se me fracture uso con alguna frecuencia modificada térmicamente pero pero ojo ojo lo acabo de decir no se complique la vida haga las cosas más simples semente con un cemento de resina de fotoactivación dual si está haciendo con resina modificada térmicamente le está funcionando bien le está yendo bien aprendió la técnica le funciona perfecto sígalo haciendo pero si no lo ha hecho nunca no lo haga por ahora no empiece de pronto sin necesidad a hacer esta curva de aprendizaje si de pronto va a hacer un posgrado y tiene chance de hacer un curso y le dan la oportunidad de que lo haga en un curso perfecto pero con sus pacientes espere un ratito entonces normalmente las restauraciones parciales adheridas que son más gruesitas las hacemos la cementación con resina con cemento de resina dual de doble polimerización ¿listos? las coronas ¿con qué cementamos las coronas? no importa si es en disilicato no importa si es en circonia ¿en qué las cementamos? con cemento de resina dual porque las coronas ¿cómo son? más gruesas son más opacas hay mayor espesor es más difícil que los de la lámpara la atraviese hay una buena fotoactivación por lo tanto es mejor esperar que la parte química actúe donde no llegó la luz y este proceso sea mucho mejor entonces para estos casos hacemos en las coronas cementación adhesiva con cemento de resina dual ¿listos? perfecto muy bien ahora los retenedores intrarradiculares como les decía cada vez hago menos pero pero es que ¿por qué no? es que ya salvió biomimético no, pero si estoy por esa tendencia estoy y hace muchos años estoy tratando de colocar cada vez bueno, menos endodoncias menos retenedores pero cada vez me convenzo más que no hay necesidad de colocar retenedores intrarradiculares pero en los pocos casos que lo coloco o en la clínica por ejemplo que hay otros odontólogos que colocan pues les he recomendado que la cementación debe hacerse con un cemento autoadhesivo sería digamos lo indicado la colocación de un cemento autoadhesivo sería lo ideal para la cementación de un poste de fibra de vidrio ¿listos? bueno ahora miren muchachos son las 9 y 10 de la noche y yo sé que yo puedo yo tengo una energía y una cosa para darle yo a esto toda la noche si es posible no hay problema bueno mañana tengo diplomado ya tengo la mañana todo listo obviamente pero yo no quiero dejar esto ya bien miren miren para que no piensen que fue que no preparé miren yo acá tengo los protocolos miren acá tengo los protocolos de circonia de disilicato de resina todo eso lo tengo ahí pero yo prefiero que dediquemos un live a hacer este proceso hagamos este proceso de protocolos de acuerdo a cada cosa en los cores los cores también pueden ser para cementación son cementos dual pero recuerden que tienen que tener entonces su adhesivo dual para que la cosa funcione mejor entonces con estos luxacore y con estos cementos de polimerización dual digamoslo así perdón con estos cores pues si hay la posibilidad de hacer el trabajo pero viene una parte importante y es la compatibilidad de los adhesivos universales con los cementos de resina con los cementos de resina de polimerización dual y eso es importante es algo que vamos a ver en el próximo live porque es muy importante porque ustedes saben o si lo habrán escuchado que dependiendo del acidez del adhesivo dependiendo del acidez del adhesivo es compatible o no es compatible con el cemento de resina dual o sea no puede uno ojo con esto cualquier adhesivo universal no es compatible con todos los cementos de resina dual entonces les voy a soltar solamente una cosita porque vamos a aprender otras cositas por ahí pero alguno que está comprobado por su ph que funciona perfecto que es espectacular que es muy bien olbon universal de la casa visco usted cuando trabaja con olbon universal visco por su ph tiene la tranquilidad la tranquilidad de usar cualquier cemento de resina dual y tener la tranquilidad hola miguel un abrazo gigante tener la tranquilidad que no va a haber incompatibilidad entre ese adhesivo olbon 3 y el el cemento de resina dual listos entonces está comprobado esto está comprobado esto y es el más más como especial ahora otra cosa ya para dejarlo oscilar bien chévere olbon universal perfecto o también otra cosa es usar cementos de resina que no tengan aminas terciarias entonces un cemento de resina que no tenga amina terciaria no tiene incompatibilidad con el ph de su adhesivo pero pero lo más demostrado lo más claro lo más reportado es que su cemento universal olbon universal es compatible con los cementos dual les dejo esto acá para que todos nos vayamos tranquilitos a dormir sin tanta sin tanta de pronto tanta confusión en la cabeza yo espero haber aportado ustedes esta noche algo agradable que mejore su práctica yo quería tengo acá mire mire para que no piensen ustedes que yo les prometo cosas que no les cumplo miren miren yo voy a quitar acá esto yo voy a quitar de acá esto porque yo quiero que ustedes muchachos miren yo saqué hoy preguntas y preguntas y preguntas que me hicieron durante y acá y tengo otras preguntas que me hicieron y me hicieron pero yo sé que esto a veces uno se cansa y quiere irse a descansar y a ver pues el programa y el desorden que tengo en mi sectorio que pena dios mío con ustedes mire esta es la comida de máximo bueno entonces vamos a dejar acá hoy vamos a dejar acá hoy y vamos a ver yo creo que el próximo lunes será el final de este live vamos a ver los protocolos de circonia de disilicato de todo eso es muy simple es muy simple pero si alguien ay yo tenía para mañana la cementación de una circonia dios mío ese tipo porque no lo de eso tranquilos pregúntenme yo le ayudo con eso listos vamos a sacar próximo live rápido urgente algo de fotografía porque lo han pedido muchísimo lo han pedido muchísimo y vamos a darle gusto a todo el mundo salen ya nuestros cursos nuestros webinars nuestros cursos con costo muy bajo para apoyar la odontología para apoyar a los odontólogos para el aporte de antes en esta época que todavía está difícil y muchachos mañana comenzamos nuestro tercer diplomado online cuídense mucho se les quiere mucho se les respeta mucho cualquier duda me preguntan voy a colocar una caja de preguntas para seguir acumulando y les trataré de contestar lo antes posible listos que pasen feliz noche tranquilos esto queda grabado y bueno estamos en contacto listos chao cuídense mucho chau 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 chau